Hola, soy León Tolstoy. En mi vida he explorado la naturaleza del ser humano y la justicia divina. Cuando escribí, Dios ve la verdad, pero espera, quise sumergirme en la vida de Iván Axenov, un hombre que a pesar de su pasado turbulento, encontró la paz en su familia. Sin embargo, un viaje a la feria de Nizhny cambió su destino. Fue acusado injustamente de un crimen que no cometió, y su vida dio un giro inesperado. En Siberia, Axenov enfrentó la adversidad, pero también encontró la redención y la fe. ¿Qué sucede cuando la verdad se revela demasiado tarde? ¿Puede un hombre perdonar el pasado y encontrar la paz en su corazón? Si te intriga, te invito a descubrirlo. Te dejo en el audiolibro. Antes de comenzar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Au Biblio buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Au Biblio Au Biblio presenta Dios ve la verdad pero espera. Audiolibro completo en español. Escrito por León Tolstoy. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Au Biblio. Dios ve la verdad pero espera. En la ciudad de Vladimir vivía un hombre llamado Iván Akzenov. Tenía dos tiendas y una casa propia. Era un tipo apuesto, rubio, de cabellos rizados, alegre y aficionado a cantar. De joven había sido aficionado a la bebida, y se hizo conocido por armar alborotos estando borracho. Sin embargo, después de casarse dejó la botella de manera definitiva. Un verano, Akzenov tuvo que ir a trabajar a la feria de Nigny. Al despedirse de su familia, su mujer le dijo. —Iván, no viajes hoy. He tenido una pesadilla contigo. Akzenov se echó a reír y dijo. —¿Tienes miedo de que me vaya de juerga? —No sé a qué le tengo miedo —dijo su mujer. —Sólo sé que he tenido un mal sueño. Soñé que volvías de la ciudad y que, en cuanto te quitaste el gorro, tenías el pelo blanco. Akzenov volvió a reír. —Es señal de abundancia —dijo. —Quizás venderé toda mi mercadería y podré traer regalos de la feria. Tras esto, se despidió de su familia y se fue. A mitad del camino se encontró con un comerciante al que conocía. Se hospedaron en la misma posada. Tomaron juntos el té y se acostaron en habitaciones contiguas. Como Akzenov no tenía por costumbre dormir hasta tarde, despertó a su cochero antes del amanecer y le dijo que enganchara a los caballos. Luego buscó al dueño de la posada, pagó la cuenta y continuó su viaje. Cuando había recorrido unas 25 millas, se detuvo para dar de comer a los caballos. Akzenov decidió descansar un rato. Salió al porche y, ordenando que calentara en un samovar, sacó su guitarra y comenzó a cantar. De repente llegó un trineo con campanillas. Se apeó un oficial, seguido de dos soldados. Se acercó a Akzenov y le preguntó quién era y de dónde venía. Este respondió todas las preguntas con la verdad. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Durmió solo o acompañado? ¿Había visto a tal persona? ¿Por qué se había marchado tan temprano de la posada? Akzenov estaba asombrado de que le hicieran todas esas preguntas. ¿Por qué me interrogan? Dijo, no soy un ladrón ni un asaltante. Estoy viajando por asuntos de trabajo. Entonces el oficial le dijo, soy el jefe de la policía de este distrito y lo interrogo porque el mercader con el que pasó toda la noche ha sido asesinado. Debemos registrar sus cosas. Añadió, después de llamar a los soldados y ordenarles que lo catearan de arriba abajo. Abrieron su equipaje y lo registraron. De repente el oficial sacó un cuchillo de su maleta. ¿De quién es este cuchillo? Preguntó. Akzenov se horrorizó al ver que el cuchillo estaba ensangrentado. ¿Cómo es que hay sangre en este cuchillo? Exclamó el oficial. Intentó responder, pero apenas pudo pronunciar palabra. Solo balbuceó. No, no es mío. Entonces el policía dijo. Esta madrugada encontraron degollado al comerciante. La pieza estaba cerrada por dentro y nadie ha entrado en ella salvo ustedes dos. Este cuchillo ensangrentado estaba entre sus cosas y, además por tu cara, se ve que eres culpable. Dime cómo lo has matado y qué cantidad de dinero le robaste. Akzenov juró que no había cometido ese crimen, que no había visto al comerciante después de que tomaron el té y que los ocho mil rublos que llevaba consigo eran de su propiedad. Pero tenía la voz quebrada, el rostro pálido y temblaba de pies a cabeza como un culpable. El oficial ordenó a los soldados que lo arrestaran y lo metieran en el trineo. Cuando lo arrojaron al vehículo, Akzenov se persinó y se echó a llorar. Le quitaron su dinero y sus y lo encerraron en la ciudad más cercana. Y dieron informes sobre él en la ciudad de Vladimir. Los comerciantes y otros habitantes de la ciudad dijeron que, aunque de joven se había dedicado a la bebida, era un buen hombre. Finalmente, lo condenaron por asesinar a un comerciante de Riazán y por haberle robado veinte mil rublos. Su mujer estaba desesperada y no sabía qué pensar. Sus hijos eran todos pequeños y uno de ellos era recién nacido. Tras suplicar mucho, los funcionarios le permitieron ver a su marido. Cuando lo vio vestido de presidiario y encadenado, la pobre mujer se desmayó y tardó un rato en reponerse. Después, con los niños en torno suyo, se sentó al lado de Akzenov. Le comentó algunas cosas de la casa y le preguntó qué había ocurrido. Él le relató con todo detalle la historia de su viaje. —¿Qué podemos hacer ahora? —preguntó la mujer. —Debemos pedir clemencia al zar. No es posible que condenen a una persona inocente. Su esposa le explicó que había enviado una petición al zar, pero que había sido rechazada. Akzenov no respondió, sino que se limitó a mirar abatido. Entonces su mujer le dijo. —No en vano soñé que tu pelo se había vuelto blanco. ¿Te acuerdas? Has encanecido de pronto. —No debiste viajar ese día. Querido, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien lo hizo? —Así que tú también sospechas de mí —dijo Akzenov. Y escondiendo el rostro entre las manos, se echó a llorar. Al cabo de un rato, entró un soldado y ordenó que la mujer y los niños se fueran. Fue la última vez que miró a su familia. Posteriormente, al recordar esa conversación con su mujer, Akzenov se dijo. Al parecer, nadie, excepto Dios, sabe la verdad. Solo él sabe la verdad, pero espera. A él debo apelar. Y solo de él podré esperar misericordia. Desde entonces dejó de escribir peticiones y albergar esperanzas. Se limitó a rogar a Dios. Fue condenado a ser azotado y a trabajos forzados. Cuando cicatrizaron las heridas de la paliza, fue deportado a Siberia con otros presos. Estuvo veintiséis años en Siberia. Su pelo se volvió blanco como la nieve y le creció una barba larga y canosa. Toda su alegría desapareció. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, y nunca se reía. Prefería, en todo caso, rezar. En cautiverio aprendió a hacer botas. Con el dinero que ganó en su nuevo oficio, compró la vida de los santos. Leía este libro cuando había luz suficiente, y los domingos, en la iglesia de la prisión, leía las lecciones y cantaba el coro. Su voz se había conservado bastante bien. Las autoridades de la prisión lo apreciaban por su carácter sosegado, y sus compañeros lo llamaban abuelo o santo. Cuando querían pedirle algo al director de la prisión, lo mandaban como representante. Y, si surgían peleas, acudían a él para que pusiera paz. Akzenov no volvió a recibir noticias de su casa. Ignoraba si su mujer y sus hijos seguían vivos. Un día llegó a la cárcel un nuevo grupo de presos. Por la noche todos se reunieron en torno a los nuevos y les preguntaron de qué ciudades o pueblos procedían y por qué habían sido condenados. Akzenov se sentó cerca y escuchó, con la cabeza inclinada, a los recién llegados. Uno de los nuevos presos, un hombre alto y corpulento, de unos sesenta años, contó a los demás por qué lo habían detenido. —Soy un hombre inocente —dijo. Solo cogí la brida de un caballo y me acusaron de haberlo robado. Les expliqué que lo había cogido porque debía llegar rápido a mi casa y que luego lo devolvería. No —me dijeron—. Lo has robado. Pero las autoridades no saben dónde ni cuándo robé de verdad. Una vez hice algo realmente malo, por lo que debería haber venido aquí hace mucho. Aquella vez no me descubrieron y ahora me han condenado injustamente. —¿De dónde eres? —preguntó alguien. —De Vladimir. Mi familia es de esa ciudad. Me llamo Makar Semyonovich. Akzenov levantó la cabeza. —¿Semyonovich? —preguntó. —¿Sabes algo de los Akzenov de Vladimir? ¿Siguen vivos? —Claro que los conozco —respondió Makar. —Es una familia acomodada. Aunque escuché que el padre está en ella. Otro pecador como nosotros, al parecer. Y tú, abuelo, ¿por qué estás aquí? Akzenov no quería hablar de su desgracia. Solo suspiró y dijo, —Mis pecados me han traído aquí. —¿Qué pecados? —preguntó Makar. —Sí, aquí estoy y es porque me lo merezco —dijo Akzenov, poniendo fin a la conversación. Pero los prisioneros le contaron a Makar sobre el comerciante asesinado, el cuchillo ensangrentado y el dinero robado. Por ese motivo, le informaron Akzenov había sido condenado injustamente. —Cuando Makar Semyonovich oyó esto, miró a Akzenov y le dio una palmada en la rodilla. Exclamó, —¡Vaya, vaya! ¡Cómo has envejecido, hombre! Los demás le preguntaron dónde había visto antes a Akzenov, pero Makar se limitó a decir, —Es increíble que nos hayamos tenido que encontrar aquí. Al oír estas palabras, Akzenov se preguntó si aquel hombre sabía quién había matado al mercader. —Makar Semyonovich —dijo—. ¿Has escuchado de mi caso? ¿Me has visto en alguna parte? —¿Cómo no saberlo? —respondió Makar. —El mundo es un pañuelo y todo se sabe. Pero fue hace mucho tiempo y ya no me acuerdo. —¿Sabes quién mató al mercader? —preguntó Akzenov. —Pues claro. Fue el mismo al que le encontraron un cuchillo ensangrentado en la maleta. Si no fue él, ¿quién entonces? —exclamó Makar, sin poder dejar de reír. —Fuiste tú, por supuesto. ¿Cómo iban a esconder un cuchillo en tu maleta si la tenías debajo de tu cama? ¿Te habrías dado cuenta? Cuando Akzenov oyó estas palabras, estuvo seguro de que aquel hombre era el asesino. Se levantó y se marchó. Aquella noche no pudo dormir. Lo invadió una gran tristeza. En su mente se agolparon toda clase de imágenes. Estaba su mujer, tal como era antes de casarse. La veía como si estuviera presente. Y eran nítidos su rostro y ojos y labios. Podía verla y oírla. Luego vio a sus hijos pequeños en aquel entonces, cuando emprendió el viaje a la feria. Entonces se vio a sí mismo, tal como era antes, joven, alegre y lleno de vida. Recordó el día en que se sentó a tocar la guitarra y a cantar, y vinieron a arrestarlo. Recordó cómo lo azotaron, y le pareció volver a ver al verdugo, a los presos y funcionarios. Pasaron ante sus ojos esos 26 años de prisión que lo terminaron convirtiendo en un viejo cansado. Al pensar en esto, entró en un cuadro de depresión y estuvo a punto de poner fin a su vida. Y todo por culpa de ese criminal. Pensó. Su ira era tan grande que consideró vengarse de Makar. Aunque esto le costara la vida. Rezó toda la noche, pero no pudo conseguir la paz. Por esa razón, el día siguiente evitó cualquier contacto con Makar. Así, transcurrieron dos semanas. Akzenov no podía dormir por las noches y se sentía desesperado, miserable. Una noche, mientras paseaba por uno de los pabellones, observó que un hilo de tierra descendía detrás de uno de los catres. Se detuvo para ver qué era aquello. De repente, Makar salió de debajo del catre y miró a Akzenov con expresión asustada. Este trató de alejarse, pero Makar lo sujetó de la mano. Le dijo que había acabado un hoyo en la pared, que escondía la tierra en sus botas y que todos los días, cuando los prisioneros eran conducidos a su trabajo, la botaba por el camino. Si guardas el secreto, abuelo, también te ayudaré a escapar. Si me denuncias, me azotarán hasta matarme. Pero antes te mataré a ti. Al mirar a ese hombre que le había hecho tanto daño, Akzenov tembló de ira. Apartó la mano y dijo, «No deseo escapar, y tú no tendrás necesidad de matarme. Me mataste hace mucho tiempo. En cuanto a denunciarte, puedo hacerlo o no. Eso lo dispondrá Dios». Al día siguiente, cuando sacaron a los presos a trabajar, los soldados se dieron cuenta de la tierra esparcida por el camino. Registraron la prisión y encontraron el túnel. El director de la prisión llegó e interrogó a los presos. Todos se negaron a hablar. Los que sabían que era Makar no quisieron delatarlo, pues temían a su venganza. Finalmente, el director se dirigió a Akzenov, a quien consideraba un hombre justo. «Abuelo, tú eres honesto. Poniendo a Dios como testigo, te pregunto. ¿Quién cavó el túnel?» Makar Semyonovich no dirigió una sola mirada a Akzenov. A éste le temblaban las manos y labios. Durante largo rato no pudo pronunciar palabra. «¿Por qué tengo que proteger a quien me ha arruinado la vida?» Pensó. «Que pague por todo lo que me ha hecho sufrir. Pero si lo delato, lo matarán a latigazos. Sería algo injusto. Además, ¿eso acaso aliviaría mi situación?» «Bien, abuelo, dime la verdad. ¿Quién cavó el túnel?» Preguntó nuevamente el director. Akzenov miró a Makar y dijo. «No puedo decirle, señoría. Dios no quiere que lo diga. Haga conmigo lo que guste». Por mucho que el director insistió, Akzenov no dijo nada más. No tuvieron más alternativa que abandonar el caso y dejar sin castigo al autor del túnel. Aquella noche, cuando Akzenov estaba tumbado en su cama y empezaba a dormirse, alguien se acercó y se sentó a los pies de su cama. Miró y reconoció a Makar. «¿Por qué has venido?» Preguntó Akzenov. «¿Qué más quieres de mí?» Makar Semyonovich guardaba silencio. «¿Qué quieres?» Volvió a preguntar. «Vete o llamaré al guardia». Makar se inclinó ligeramente y susurró. «Iván Akzenov, perdóname». «¿Qué tengo que perdonarte?» Preguntó él. «Fui yo quien mató al mercader y puso el cuchillo en tu maleta. Iba a matarte a ti también». Pero oí un ruido afuera. Escondí entonces el cuchillo y escapé por la ventana. Akzenov guardó silencio. No supo qué decir. Makar se arrodilló a un costado de la cama. «Perdóname», gimoteó. «Por el amor de Dios, perdóname. Confesaré que fui yo quien mató al mercader. Serás liberado y podrás irte a tu casa». «Para ti es fácil hablar», dijo Akzenov. «Han transcurrido veintiséis años. ¿A dónde podría ir? Probablemente mi mujer ha muerto y mis hijos me han olvidado. No tengo a dónde ir». En lugar de levantarse, Makar se golpeó la cabeza contra el piso. «Perdóname», gimoteó de nuevo. «Es más fácil soportar los azotes que mirar tu sufrimiento. Sin embargo, tú tuviste piedad de mí y no me delataste. Perdóname en nombre de Cristo». Cuando lo oyó sollozar, Akzenov también se deshizo en lágrimas. «Dios te perdonará», dijo. «Yo soy cien veces peor que tú». Y al oír estas palabras, un gran bienestar invadió su corazón. Dejó de sentir nostalgia por su hogar. Los deseos de salir de prisión se esfumaron, y solo ansió que llegara su última hora. A pesar de ser perdonado, Makar Semyonovich confesó su crimen. Pero cuando llegó la orden de liberación, Akzenov ya había muerto. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de «Dios ve la verdad, pero espera» de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Alexander Rivera. Copyright de la producción 2023, O'Biblia Studios. Todos los derechos reservados.